Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama La Pequeña Oruga Glotona, un cuento escrito e ilustrado por Eric Carle para la editorial Coquinos. Espero que disfruten mucho de esta adaptación. Aquí abajo pueden encontrar el teléfono de la editorial y la dirección web por si quieren adquirir este libro, pero en muchas librerías del país lo pueden encontrar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. La Pequeña Oruga Glotona Y esta historia ocurrió una noche de luna llena. Bajo la luz de la luna llena descansaba sobre una hoja un pequeño capullito blanco. Este capullito blanco aquella noche se rompió. Crac, 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 y del capullito apareció una pequeña oruga. Una pequeña oruga muy hambrienta. ¡Ay, qué hambre tenía! Pero bajo la luz de la luna llena no podía encontrar alimentos. Tuvo que esperar a que la luna se fuera a dormir y se vaya lentamente del bosque para esperar la llegada del sol. Y cuando el sol salió radiante y redondo, la pequeña oruga comenzó a arrastrarse y arrastrarse para buscar comida. Estaba arrastrándose y arrastrándose cuando de pronto la pequeña oruga encontró una manzana. ¡Oh, qué delicia! ¡Una manzana! ¡Dijo la pequeña oruga! ¡Me la voy a comer! ¡Mam, miam, miam, miam! ¡Uy, qué rica que estaba la manzana! Y la oruga pudo saciar su hambre. Pero luego de un rato, la oruga volvió a sentir hambre. Y es que una manzana es muy poco alimento para una oruga tan glotona. Así que siguió arrastrándose y arrastrándose cuando de pronto encontró dos peras, una y dos. Y la oruga entonces dijo, ¡Dos peras! ¡Qué delicia! ¡Me las voy a comer! Y se comió una y se comió dos. ¡Qué ricas estaban estas peras! Dijo la pequeña oruga y siguió arrastrándose y arrastrándose por el bosque. Pero de pronto la oruga volvió a tener hambre. Y es que dos peras y una manzana es muy poquito alimento para una oruga tan glotona. Así que siguió buscando y buscando qué comer, cuando de pronto encontró tres ciruelas. Una, dos y tres. Y la oruga, ¡Qué delicia! ¡Tres ciruelas! Se las comió. Se comió una. ¡Miam! 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 Se comió dos. ¡Miam! 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 Y se comió tres. ¡Miam! 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 ¡Mmm! ¡Qué ricas están estas ciruelas! Dijo la pequeña oruga. Y siguió arrastrándose por el bosque. Pero al cabo de un rato, la oruga volvió a tener hambre. Y es que claro, tres ciruelas, dos peras y una manzana es muy poco alimento para una oruga tan glotona. Así que siguió buscando y buscando, cuando de pronto encontró cuatro fresas. Encontró una, encontró dos, encontró tres y encontró cuatro. ¡Oh! ¡Qué ricas fresas! dijo la pequeña oruga. ¡Me las voy a comer! Se comió una. ¡Miam! 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 Se comió dos. ¡Miam! 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 Se comió tres. ¡Miam! 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 Y se comió cuatro. ¡Miam! 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 ¡Mmm! ¡Qué sabrosas! dijo la pequeña oruga. Y siguió arrastrándose. Pero al poco rato, la oruga volvió a tener hambre. Y es que cuatro fresas, tres ciruelas, dos peras y una manzana es muy poco alimento para una oruga tan glotona. Así que siguió buscando y buscando qué comer. Cuando de pronto encontró cinco naranjas. Una, dos, tres, cuatro y cinco naranjas jugosas. ¡Qué delicia! dijo la pequeña oruga y se las comió. Se comió una. ¡Miam! 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 Se comió dos. ¡Miam! 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 Se comió tres. ¡Miam! 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 Se comió cuatro. ¡Miam! 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 Y se comió cinco. ¡Miam! 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 ¡Mmm! ¡Qué rico! Dijo la pequeña oruga. Estaba feliz con todo lo que estaba comiendo. Pero al poco rato, la pequeña oruga volvió a tener hambre. Y es que, claro, cinco naranjas, cuatro fresas, tres ciruelas, dos peras y una manzana es muy poco alimento para una oruga tan grotona. Así que la oruga siguió buscando qué comer. ¡Ay! Y vaya, si encontró comida. Encontró un montón de comida. Encontró un trozo de queso. Pero no solo eso. También encontró un helado de fresa. ¡Guau! Encontró un pepinillo. Encontró una paleta. Encontró una salchicha. Encontró un pastelito. Y encontró un trozo de sandía. ¡Ay! La oruga al ver tanta comida. ¡Ay! No lo pensó ni tres veces y todo se lo comió. Se comió el trozo de queso. ¡Miam! 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 Se tomó el helado. ¡Miam! 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 Se comió el pepinillo. ¡Miam! ¡Miam! Se comió la paleta. ¡Miam! ¡Miam! Se comió la salchicha. ¡Miam! ¡Miam! Se comió el pastelito. ¡Miam! ¡Miam! Y se comió el pedazo de sandía. ¡Miam! Y después botó las pepitas. ¡Ah! Y luego la pequeña oruga se puso contenta por todo lo que había comido. Pero, ¿saben? A la oruga ya no le volvió a dar hambre. Lo que le dio fue dolor de panza. Y claro, ¿cómo no le va a doler la panza si se había comido una sandía, un pastelito, una salchicha, una paleta, un pepinillo y un helado y un trozo de queso? Y no contenta con eso, también se había comido cinco naranjas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y también se había comido cuatro fresas. Una, dos, tres y cuatro. Y también se había comido tres ciruelas. Una, dos y tres. Y también se había comido dos peras. Una y dos. Y también se había comido una manzana. ¡Claro! Y con todo lo que comió, a la pequeña oruga le dio un gran dolor de panza. Entonces la oruga recordó que las orugas en realidad comen hojas. Y las que más le gustan son las de los árboles de moras. Así que buscó una hoja para comérsela. Y claro que se la comió. Se la comió muy bien. Por un lado. Y por el otro. Y la pequeña oruga se sintió mejor después de haber comido aquella hoja. Pero no solo se sintió mejor, sino que también había crecido un montón. ¡Claro! Por todo lo que había comido. Pero al poco rato, a la oruga ya no le dio ni hambre ni dolor de panza. Esta vez le dio... ¡Mucho sueño! Y quiso dormir. Así que para dormir, construyó un pequeño capullo. Y plum, 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 se metió en él. Y allí la pequeña oruga descansó. Descansó durante muchos, muchos días. Pero algo mágico sucedió. Porque mientras la oruga descansaba, su cuerpo comenzó a cambiar. Comenzó a estirarse. Le salió una alita. Al otro lado le salió otra alita. Y cuando estuvo lista, el capullo ¡Crack! 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 ¡Se rompió! Y de allí apareció volando una hermosa mariposa que llenó el bosque de alegría y de color. Y colorado colorín, el cuento de la pequeña oruga glotona llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho esta historia. La pequeña oruga glotona. Un cuento escrito e ilustrado por Eric Carle para el editorial Coquinos. Recuerden que aquí abajo pueden encontrar el teléfono y el sitio web del editorial por si quieren adquirir este libro. Pero estoy segura que en muchas librerías del país pueden encontrarlo. Recuerden también que si les gustó el cuento, pueden darle like, suscribirse a mi canal y no olviden de compartir esta historia con todas las personas que quieran. Nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!